Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Te extraño mucho mío Y me haces falta Y me haces falta No tengo a quien acariciar Si no es así Si no es así El tiempo y lejos de ti Me hizo adorarte Me hizo adorarte Me hizo adorarte Y yo mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Lo lindo de ti Es que me sabes qué Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo Y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo Que tu amor es muy lindo Y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti